Nada que decir, agradecido con el básquet, con la universidad, con mis compañeros que me recibieron y pues a darle lo que sigue, todavía nos falta Conde, ya acabamos esta liga y esperemos que nos vaya bien en lo que viene. No, pues estuvo raro porque creí que ya no podía jugar, venía de cambios de carrera y demás pero pues ya nos incorporamos este último año y pues a darle todo y con mis compañeros un agradecimiento por recibirme otra vez, a la maestra y pues a todos en general. No, pues fueron altos y bajos, por lo resto de, estaba fuera de ritmo, estaba fuera de forma pero pues nos fuimos acoplando y hasta el último pues ahí empecé a subir un poquito más. No, que disfruten porque esto se acaba y pues que disfruten, que le echen todas las ganas y pues a darle machín a todo. Los amo a todos, gracias por estar conmigo, por apoyarme, están aquí toda mi familia, están todos apoyando siempre estuvieron conmigo en todo lo que hiciera, sea el básquet, sea mi escuela, sea lo que sea, siempre están conmigo.